El subsidio es un pecado, suprimirlo es un deber, el mandato del mercado es la verdadera ley. Y baticen los servicios, aumentemos todo a cien, no será mucho Mauricio, faltaba más dormir ley. Todos los compañeros de los partidos políticos que representan los intereses populares, sin diferencias, hasta que la unidad duela, todos juntos, porque no pasarán junto al pueblo siempre. Gracias compañeros. Muchas gracias, muchas gracias en representación de los partidos.